En sesión conjunta de los plenos de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal rindieron protestas cinco magistrados de circuito y nueve jueces de distrito. Se integraron 14 nuevos impartidores de justicia al Poder Judicial Federal. Son cinco magistrados de circuito y nueve jueces de distrito, que se suman a los 820 magistrados y 446 jueces que trabajan en el Poder Judicial de la Federación. Tras rendir protesta ante el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar Morales, el ministro Eduardo Merina Mora los llamó a apegarse a los principios de la ética judicial. Tenemos el privilegio de pertenecer al Poder Judicial Federal. No tengo empacho en decirlo, una de las mejores instituciones de la República. Como toda obra humana, tiene insuficiencias y problemas. Pero también la voluntad y los mecanismos para superarlas. No podemos sino estar a la altura de este compromiso y de este desafío. El consejero Alfonso Pérez Daza señaló que los procesos de selección de juzgadores federales deben transmitir confianza, pues garantizan la calidad de quienes han llegado a esta alta responsabilidad. Sus nombramientos son producto de mecanismos de selección cuidadosamente diseñados y de rigurosos exámenes que han puesto a prueba su conocimiento teórico y su experiencia práctica. Ello nos brinda tranquilidad y confianza de que ustedes cumplen con los estándares de excelencia que requiere todo juzgador. Las sentencias que emiten son las cuentas que diariamente rendimos a la sociedad. En ellas se sustenta la legitimidad del sistema y de su adecuado dictado depende el fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación. Reconoció el valor de la jurisprudencia para fortalecer un Estado democrático. Esto porque los criterios se difunden en todo el país y son obligatorios para todos los jueces, por lo que garantizan un trato igualitario. Canal Judicial, Mario López Peña.